En Argentina, Javier Milei cayó en la trampa de Estados Unidos. Así es, lo que él cayó en la trampa allá, México se salvó gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Evitó la bala y es que lo que está haciendo Javier Milei les está regalando completamente el litio a Estados Unidos. O sea, si le está regalando el litio a Javier Milei, él en una entrevista lo sostiene y ahora sí lo habla como si nada. ¿Y qué es lo que pasa a mexicanos y mexicanas? Pues es que de los ciento y tantos países que existen en el mundo, el litio solo existe como solamente en diez, en diez países. En unos muy pocos existe litio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que muy pocos se tienen que aprovechar de esta situación porque el litio es el oro blanco, es el nuevo petróleo y es el que todas estas naciones que puedan aprovechar esta situación pues van a crecer enormemente, exponencialmente y económicamente todos los sentidos. Y pues esto obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador lo supo visualizar nacionalizando el litio. ¿Y qué es lo que pasa con Argentina en estos momentos? Bueno, pues Javier Milei, por cuestiones ideológicas, porque ya tiene fábricas chinas que lo están extrayendo, pero por cuestiones ideológicas, pues se los va a regalar a Estados Unidos. Y Estados Unidos está, ahora sí que por cuestión de seguridad nacional para ellos, ellos tienen en la mira lo que es el litio en todo el mundo y obviamente en su patio trasero que viene siendo Latinoamérica. Ellos así lo ven, literal. Y bueno, vamos a ver qué dice primero, en este caso Javier Milei. ¿Qué dijo de Estados Unidos por la cuestión del litio? Vamos a escucharlo. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan qué? Un marco jurídico que respete los derechos de los derechos de los litio. Y el litio. Pues ya lo pudieron escuchar muy bien, que está interesadísimo Estados Unidos. Y aquí está. Y aquí está el mensaje literal concreto de parte de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, pues de que existe un trío de países que tienen una de las reservas más grandes de litio en el mundo y esto se encuentra en América del Sur. Vamos a ver cuál es su interés y por qué es tan importante esto. Tecnología de hoy, 60% del mundo es en el triángulo, Argentina, Bolivia, Chile. Justo tenemos la larga de las reservas, light, sweet, crud, descubrimos de Guyana un año hace un año. Tenemos Venezuela también con el dinero de las reservas, con el dinero. Tenemos mucho que agradecer en términos de las relaciones con nuestra nación y nuestra hemisfera, que somos parte de nosotros y en las Américas, pero tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y tenemos que avanzar nuestro juego. Y tenemos que ser más rápido. Y tenemos que trabajar y dar capacidades a la velocidad de relevancia para esta región. Lo pudieron escuchar bien, mexicanos y mexicanas. Para Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional. O sea, aunque no sea de ellos los recursos, van a hacer todo lo posible para que sea de ellos, literal. ¿Y qué fue lo que pasó allá en Bolivia? Bueno, ahorita nos vamos a lo que pasó allá en Bolivia. Pero bueno, primero lo que escucharon directamente de ella. Lo que viene siendo el triángulo de litio, el asunto de seguridad nacional de Estados Unidos sobre su patio trasero. Literal. Bueno, el triángulo de litio, pues se encuentra ubicado en América del Sur, entre Bolivia, Chile y Argentina. Que es donde se encuentra y se concentra el 68% de litio en tres países latinoamericanos. Bueno, y como en el caso de Bolivia, para ellos es una cuestión de seguridad nacional, obviamente porque son sus recursos. También lo que es en Chile, y yo creo para Argentina no lo es, pero bueno, lo que pasó en Bolivia, bueno, no sé si recuerdan que hubo unos años o hace pocos años que se dio un golpe de Estado. Y pues obviamente gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se rescató a Evo Morales mandando un avión donde iba Marcelo Ebrard. Ya nos cuenta toda la anécdota de cómo fue ese rescate. Y bueno, ya cuando entró el nuevo gobierno de Bolivia, aliado obviamente a Evo Morales, pues qué fue lo que él cree y comprobado que fue lo que pasó. Bueno, pues obviamente por parte de Estados Unidos, para quitarle ese litio, se organizó este golpe de Estado. Dice, surgió apoyar el golpe de Estado en Bolivia, Evo Morales acusó de que interés, el interés principal era el litio. ¿Y quién lo promulgó? ¿O quién tenían estas ideas? Pues nada más y nada menos que Elon Musk. Dice, Elon Musk sugirió apoyar el golpe de Estado en Bolivia. ¿Y qué publicó en un tuit? Literal, él lo publicó, no es que lo ha inventado. Dice, derrocaremos a quienes querramos. Tras recibir una respuesta en lo cual lo incriminaba por apoyar a destituir a Evo Morales, el empresario Elon Musk, dio que hablar en Twitter con su polémico comentario. O sea, si le contestó literal, a lo mejor como en forma de burla o en serio, derrocaremos a quienes no querramos. Y ya lo escucharon bien con la comandante del hemisferio sur o del comando sur, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pues que es una cuestión de seguridad nacional para ellos. Entonces, si hay gobiernos que se quieran oponer, pues les vamos a dar un golpe de Estado o si no, vamos a imponer a alguien que nos lo regale. Y qué es lo que está pasando ahorita en Argentina, no es que a Milelo haya impuesto a Estados Unidos, o tal vez sí, pero con todas sus políticas de estar rematando a Argentina y de estar regalando todos los recursos, pues obviamente a estos Estados Unidos, pues encantadísimos por esta cuestión. Y más porque los tienen sometidos por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasó aquí en México, mexicanos y mexicanas? Pues gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no pasó. Esto, lo que está ocurriendo en Argentina nunca va a suceder y no ocurrió por esta cuestión de que el presidente firmó un decreto para nacionalizar el litio. Y bueno, vámonos directamente a lo que pasó aquella vez en Sonora, donde declara este plan Sonora por la cuestión de la nacionalización del litio. Vamos a escucharlo. Modernización de la industria automotriz se tiene en Sonora, por eso hablamos del plan Sonora. Ayer nos reunimos en Nogales por la tarde noche con la gobernadora de Arizona, porque ellos van a tener un complemento, que son los semiconductores, los famosos chips. Estados Unidos dependían y toda América del Norte de estos semiconductores, estos chips que se producen básicamente en Asia. Y hubo como una apretada con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania y empezaron a escasear los chips. Ya no los enviaban de Asia y se dieron cuenta en Estados Unidos que no era buena la dependencia de Asia. Porque imagínense, por falta de chips, se quería comprar con la pandemia un refrigerador, una estufa, cualquier electrodoméstico y se tenían que apuntar en una lista para entregar el producto seis meses después de solicitado, porque no había. Entonces, esa elección nos llevó y fue una buena decisión del presidente Biden a que ya establezcan plantas en Arizona, aquí relativamente cerca, que es el Estado de la Unión Americana con más vecindad con Sonora, va a tener estas plantas que se complementan con todo el desarrollo industrial que se quiere en Sonora para nuestra generación, pero sobre todo para los que vienen detrás de nosotros, después de nosotros, las nuevas generaciones. Porque también ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero tenemos que pensar en los que vienen. Y por eso estamos aquí con ustedes, Alfonso va a estar muy pendiente. Así las cosas mexicanas y mexicanas, o sea, en este sentido tuvo la visión de que todo esto para el futuro, pues es para las siguientes generaciones. Y pues es lo que está lamentablemente corriendo a lo contrario en Argentina, está regalando todo. Y por esta situación varios argentinos, youtubers, tiktokeros, ahora sí que pidiendo auxilio a México, pidiéndole ahora sí que consejos de que, oye, presidente de México, dale consejos a Javier Milley, porque ahora sí que nos va a fregar literalmente a todos los argentinos. Y pues lo que tienen que hacer los argentinos ahí es salir a protestar y seguir en la lucha por esta situación. Y esto del litio, mexicanos y mexicanas, les iba a comentar de que, bueno, lo que dijo Javier Milley en el video que les puse al principio de esta nota, donde dice que me habló Elon Musk y que Estados Unidos está muy interesado. ¿Qué dicen los fachos ahí en Argentina? Bueno, esta persona es una persona de derecha de Venezuela. ¿Qué es lo que se quejan? Que dicen, bueno, es que pues les está regalando el litio a Estados Unidos, a Elon Musk. Pero vean lo que dice, dice, los comunistas que se quejan de que Milley le quiere abrir las puertas al magnate Elon Musk para negociar con el litio en Argentina, pero olvidan que China comunista extrae litio casi regalado por culpa del kirchnerismo, zurdos hipócritas de mierda, ya no puedo decir la palabra. Dice, China es el país que más litio extrae de Argentina, también es el que lo compra más barato. Bueno, pues que aquí también están mal, o sea, ni siquiera ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni cualquier país. O sea, puedes hacer negocios, pero no lo puedes regalar. Y aquí les va el ejemplo de lo que está haciendo el presidente AMLO. Vean nada más, dice, López Obrador avanza en su cruzada por el litio y revoca, escuchen muy bien, nueve concesiones a la empresa china Ganfen Lithium. El gobierno mexicano ha notificado a la minera que al haber invertido, al perdón, al no haber invertido los montos mínimos prometidos, las autoridades procederán a cancelar nueve de sus concesiones en el estado de Sonora que habían, que debían tener vigencia al menos hasta 2060. O sea, no estás cumpliendo los convenios de lo que tuviste que haber invertido, pues te los vamos a quitar. Siendo una empresa china, siendo una empresa estadounidense, siendo una empresa rusa, de la que sea nación, te vamos a quitar. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque el litio es de los mexicanos, no se va a regalar a cualquier nación. Y pues ahora aquí, con esto, le damos un tremendo calladón a este canijo, porque ellos, es una cuestión ideológica, lo que no quieren hacer negocios con los chinos, eso sí, se lo quieren regalar todo a Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? A diferencia, aquí no se le regala a nadie. Escuchen nada más al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta cuestión. Don Venustiano Carranza, después de la Revolución, en 1917, en el artículo 27, establece que los bienes del subsuelo, lo que está debajo de la tierra, son de la nación. Eso fue el primer paso, porque en Estados Unidos, de acuerdo a la legislación anglosajona, el dueño del suelo es también el dueño del subsuelo. Esto aquí en Arizona, en Texas, así es. Entonces, se tiene el terreno y el que es dueño de la tierra, es dueño de lo que está debajo de la tierra. Eso era lo que ellos pedían. Y Carranza, que promueve el artículo 27, establece que todos los recursos naturales del subsuelo son de la nación. Ahí empezó el problema. No les gustó nada. La Constitución es promulgada en 1917 y Carranza es asesinado en 1920, dos, tres años después. Y lo asesinan en Tlaxcalaltongo, Puebla, en la sierra, que iba pues huyendo. Ya le habían dado un golpe de Estado a los militares. Iba hacia Veracruz, descarrilaron el tren, tuvo que seguir a caballo. Y allá en la sierra, en Tlaxcalaltongo, en un pueblo, ahí lo asesinan. Y quien interviene en el asesinato era uno de los jefes de las guardias blancas de las compañías extranjeras. O sea, se la cobraron. Y desde entonces era tan fuerte la presión del gobierno estadounidense que no se podía ni siquiera aprobar en México la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Pasó Obregón, pasó calles con tanta fuerza que acumuló, no podía, porque estaba siempre la amenaza de invasión. Hasta que llegó el general Cárdenas, 1938, y expropió el petróleo. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. ¡Gracias! Bueno, este dictador de Javier Milei, literal, derogó más de 300 leyes. Bueno, una de estas leyes va a permitir que gobiernos extranjeros se apoderen de tierras allá en Argentina. ¿Y esto qué le va a permitir? Pues a que Elon Musk se apodere de todo el litio. Elon Musk y obviamente Estados Unidos se apodere de todo el litio de Argentina, literal. Y pues a lo mejor si antes lo estaba explotando China, pues también ahí muy mal, porque se supone que es de la nación. En ese caso debería ser de los argentinos. Y sí, cualquier empresa puede hacer negocio, como es el caso de aquí en México. Ya vino Elon Musk a anunciar que va a poner Tesla en Monterrey. Ya anunciaron varias empresas chinas que también van a poner varias empresas de autos eléctricos aquí en México, aprovechando esta cuestión del litio. Pero el litio, lo que viene siendo la extracción, todo lo va a hacer México. Y si hay empresas que ya tienen concesiones, pues tienen que respetar los cambios que se hicieron en las leyes, como lo que acabamos de ver. Si no respetas, pues te las vamos a quitar, literal. Pero bueno, esta es la gran diferencia. Y esto es de lo que se quejan allá los que apoyan a Millet, de que no, es que antes o en estos momentos China nos está explotando y se lo preferimos dar a Estados Unidos. No, es que ni siquiera es ninguno, como le dijo el presidente, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Entonces, ¿quieres venir a hacer negocio? Pues sí, tráete tus empresas, tráete tus empresas de autos eléctricos y aquí negociamos y hacemos, ahora sí que negocios con todos los países, pero el litio es de los mexicanos. Bueno, esta es la gran diferencia y pues gran visualización. Ahora sí, contundente y pues qué diferencia hay, ¿verdad? Del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a comparación de Javier Millet, entreguista de Argentina para Estados Unidos. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.